Vamos con las mejores jugadas del partido, de este segundo tiempo del partido en general Partido completo, ahí está el centro de Benedict Loco En esta situación de Urmeneta En este centro del costado no puede Jerry Díaz Y quien le pega para mandarla al fondo es Urmeneta Así se ponía en ventaja el equipo del Social Sol En el primer gol del partido, muy buen primer tiempo el que estaba realizando el equipo visitante Y después llega esta acción, el árbitro lo sanciona como pendiente Una falta, que por lo menos eso es lo que creyó el árbitro de Chirinos Después lo tira a Carlo Costli Y se termina escapando la posibilidad para el Olimpia del empate Y en esta acción el remate de Benedict Lo deja para que llegue Romario Y ponga el segundo gol del partido Cabachuela Sorpresa en el Nacional de Tegucigalpa con la segunda anotación del Social Sol En este momento hacía un muy pero muy buen partido Después saldría expulsado Carlos Orlando Caballero Y la reacción del Olimpia, muy rápido Chirinos, piernas zurdas por abajo Para vencer a Donaldo Morales Y poner el gol del descuento Un gol me parece fundamental para el Olimpia Porque al inicio del segundo tiempo, siempre por intermedio de Chirinos Conseguiría el segundo gol El balón que queda suelto y así lo prendía Chirinos Que sería el jugador de la noche Finalizaba el primer tiempo Y nos vamos con las imágenes del segundo Carlo Costli Va a dejar esta pelota para Chirinos Que hace todo Una gran jugada de Chirinos Le pega con la punta para vencer a Donaldo Morales Que enorme corrida de Chirinos Y cuando estaba en el área Decide sacar un puntazo Como recurso Para poner el gol del empate El Olimpia En los primeros minutos Ya tenía el resultado Igualado Pero todavía faltaría El gol de Bayron Méndez La celebración de Chirinos Que hoy tuvo una noche fantástica Después Méndez Muy pocos minutos después Llega la tercera anotación El remate El césped mojado La pelota toma más velocidad Pica justo antes Para vencer a Donaldo Morales Y poner el tercer gol del Olimpia Remontada Fantástica Nacional Era el 3 por 2 A favor de Lo Blanco Después este remate Que salvaba a Donis Escobar Y Rosendo Tuvo esta enorme oportunidad Pero se cae Dentro del área Y pasaba el peligro Para fortuna Del equipo Blanco En los últimos minutos Llega este tiro libre Que se iba de viada De la portería De Donis Escobar Más información La Secretaría De Donis Escobar